Si, ahora ya no es más dinamita. No, ya no soy más dinamita y ya no soy más de Sandra. ¡Bien, el espectáculo! Para todas las personas que son fanáticas de Taylor Swift. Sí. Taylor Swift. Yo soy Taylor Swift. Soy Swiftie. Ah, Swiftie. Se viene, se viene en las salas de Cinemark, que la pueden comprar de manera anticipada, ¿cómo es? La filmación de los shows. Sí. Los shows ella está haciendo el Vieras Tour, se llama. Entonces, en algún momento lo filmó, lo grabó, así, lo metió en un DVD. No, mentira, lo hizo digital y entonces ahora se puede ver en un cine gigante y palpitas cómo va a ser el show que después vas a ver acá en River. Sí, las funciones van a ser el 13 de 9, las primeras funciones. Lo que quiero saber es si está el momento en que ella le hace los regalos a todos los que trabajan con ella. Me gustaría saber si está filmado. Por ahí está editado de forma tal de eso mostrar al principio, o en el medio, o al final. Sí. Bien. Lo ideal de esto también es que depende de la ubicación que hayas comprado en River, como te vas a perder una parte del show, acá la ves entera. Ah, bien, entendido. Y aparte de todo eso, para todos los que no pudieron conseguir las entradas, pueden y tienen la posibilidad de verlos sentados tranquilos en su casa y no tenés que hacer esa cola enorme, que me encanta que haga un recital y me parece maravilloso. No estás en contra. Es lo personal, prefiero ir a Cinemark, que me compro la entrada anticipada, no hago cola, me llevo unos palomitas de maíz y me siento al cine con Natu, que somos... Qué aventureras las dos, ¿eh? Quiere hacer todo conmigo, la tengo adosada a mí, entonces vamos a ir a ver esa película. Aparte los fans de Taylor Swift están locos, así que... Sí, sí, más bien. Queremos conocer, queremos hacer una investigación antropológica. Y después los invito, ya que ustedes dos están muy soberbios, voy a hacer la experiencia con Natu. La nueva experiencia de Cinemark para ir a ver una película de manera diferente, para quienes quieran hacerlos comiendo una pizza sentados. Mi sueño. Mil maneras, distintas salas de cine en Cinemark entran en la página y también pueden innovar cómo ir al cine de manera diferente. Yo lo voy a hacer con Natu. Me encanta. Me cansé de los hombres. ¿Qué van a hacer? Ah, qué bien. Vamos a comer algo rico, no conozco los gustos de Natu a la hora de comer. A ver, yo no como queso, I don't like cheese, pero vamos a ir. Ojalá que de esta relación no haya una decepción entre ustedes, nada más. Al contrario, al contrario, esto se perjudicia. Decepción entre dos mujeres, nunca me pasó. Así que los invito a que se metan en la página de Cinemark y vivan esa experiencia maravillosa. Ahí tienen toda la información, también pueden sacar las entradas de manera anticipada. Así que un beso y de nada les digo yo. Ahora, ¿qué ver en plataformas? ¿Qué vemos en plataformas, sí? Yo, porque soy bajito, tengo que ver todo en plataformas. Ahí está. Seguí, como puedas seguir. Y levanta ese saludo. Excelente. Adentro, la metiste adentro. Adentro, ya me voy. Sos un grande, como te dijeron hoy cuando llegaron los chicos. Bueno, y tengo una película para ver en Netflix. En Netflix, sí, digo Netflix y no le tengo miedo. Es una película recién estrenada. La puse, sinceramente, la puse de casualidad. Dije, a ver, esta peliculonga. Sí. Y de peliculonga. Ah, así al azar. Sí, veo los estrenos, tanteo si es para recomendar o no recomendar. Y dije, la voy a no recomendar. La empecé a ver, me cayó la boca el señor Netflix. Mirá. Me encantó y se llama Un día y medio. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Es una mujer que es médica, que tiene una perimetral con su ex pareja y le tiene prohibido ver a su hija. Este hombre entra con un revólver, como estamos viendo, al trabajo de su mujer en un hospital y se la lleva de rehén junto a un policía porque la obliga, sí o sí, a que lo lleve a ver a su hija, a quien no ve hace mucho tiempo. Y a partir de ahí, toda la película te va a tener con las manos en las bolas, lo digo así. Sí, no quedó todo. Hermoso quedó. No quedó, no sé si la metáfora. El fin de la metáfora. Con toda la policía corriéndolos por detrás, donde él está desesperado por encontrarse con su hija. No voy a contar nada más. Es espectacular la película. No la subestimen porque la vi y me encantó. Se llama Un día y medio y es un padre desesperado por ver a su hija que en el medio tiene que atravesar a los policías, a la ex mujer y a un policía que es el que maneja el auto de ellos dos. No es la forma que se tiene que hacer para poder ver a su hija. No es la forma, no estamos acá para enseñar, estamos para aprender. Y para ver una película y olvidarnos un poquito de lo que está pasando en nuestro país que no es pocos. Ok, ¿qué dice? Bien. No sé, mezclo algo político, no sé qué bien. Así que les quiero decir que se meten en la plataforma de Netflix y ven Un día y medio un peliculón. Reíte. Ahí está. Yo me voy a reír cuando hable. No, pará que sos tu amiga, tu compañera. ¿Qué detención? No, voy a ir sola al cine. No le sacaba el chumbo de la cabeza, era revés. No, porque así le dijo el director. Vos cuando actúes con un chumbo de la cabeza. Ok, qué raro. Bien, gracias. Perdón, antes de irnos porque me olvidé yo de decir la habla, pero yo en este caso me hago.